Baby, ¿dónde estás? Que quiero comerte Dime tú, ¿dónde estás? Que muero por comerte otra vez Baby, esa noche no se olvida, no Como en mi cama tú gemías Aquí solo sobran las ganas Te deseo aquí en mi cama Porque te quiero comer Con cero sentimientos Dejemos el cuento Sé que no me quieres Nena, no me miento Pero si tu boca y la mía se tocan Sé que esto termina contigo sin ropa Baby, ¿dónde estás? Que quiero comerte Dime tú, ¿dónde estás? Que muero por comerte otra vez ¿Cómo te explico? ¿Qué me dejo de pensar en ti? Son a dos y pico Pero si quieres paso por ti ¿Cómo te explico? Que siento que no puedo estar sin ti No, no puedo estar sin ti No, no puedo estar sin ti Es que tu cuerpo es la droga Que me lleva hasta el cielo Quiero tu sobredosis Quiero ahogarme en tu veneno Al compás de tus caderas Yo canto lo que sea Tan solo quiero verte Y comerte donde sea Baby, ¿dónde estás? Que quiero comerte Dime tú, ¿dónde estás? Que muero por comerte otra vez Baby, ¿dónde estás?